señores quiero saludarlos cómo están estamos arrancando semana y mire lamentablemente con un hecho violento que se dio en los límites de puebla y tlaxcala y en las inmediaciones de un bar fueron ejecutados asesinados dos hombres así arrancamos la semana desafortunadamente otra vez con hechos violentos le vamos a comentar la historia de lo que ocurrió ahí en esa zona también mire lamentable si lo sé malas noticias en una notaría al interior de ésta en el municipio de libres en puebla le robaron más de 100 mil pesos a una persona de la tercera edad y de hecho en una forma violenta le voy a mostrar las imágenes de esto buena calle no no fue en una zona oscura no dentro de la notaría llegaron como clientes y asaltaron así se las gastan los delincuentes le voy a mostrar le digo las imágenes de lo que ocurrió de lo que ocurrió ahí también el ayuntamiento de puebla entregó obras en la colonia 16 de septiembre bueno ahí en la zona de 16 de septiembre entregó obras que le voy a estar mostrando de lo que se trata la mañanera el presidente de la república hoy pues habló de entre otros temas el relevo de arturo saldiva que esto será hasta que el senado lo apruebe y también pues también de lo que sucede en la política el coordinador alejandro almen también coordinador ya de la 4t dijo que va a promover la unidad completa y entera con todos sus compañeros y se está reuniendo ya con ellos el gobernador del estado sarcas peregrina lo felicitó y próximamente también se va a reunir con él esto y más ya lo sabe a las 13 por el 13 en notit 13 y ánimo que sean buen lunes y un buen arranque de semana